Fz es coseno de z confuado. Creo que no lo puse así, ¿no? Lo puse así. Aunque ustedes saben que por la propiedad el confuado se mete dentro del coseno. Pero lo coloqué así para que ustedes tengan el trabajo de meterlo dentro del coseno. Aunque para otros así mejora, ya eso depende de cada uno. Ahí pregunta si existe, ¿será que existe la primera derivada en cero? Bueno, entonces el modo usual que yo planteé en la pregunta era hacer esto. Si quiero hacer la primera derivada en cero, tengo que hacer el límite de Fz menos Fz sobre Z menos cero. Cuando Z tiende a cero. Este es el límite. Esta es la primera derivada. ¿Sí? O sea, F1 es esto de aquí. Ahora, ¿cómo lo planteamos este Fz menos cero? A ver, sería el coseno de Z confuado. El coseno de Z confuado lo podemos poner como coseno de Z confuado por dentro. Menos uno, ¿sí? Porque sería F de cero, coseno de cero, uno. Sobre Z. Y quizás lo que... Tal vez yo lo ve así por la forma como yo tengo de atacar el problema, pero nadie lo ha visto así. Y no importa, ¿no? No importa porque algunos lo han visto de otra manera. Pero yo lo que yo tenía planeado es hacer esto. Esto aquí, como es coseno del ángulo doble, coseno del ángulo mitad, recuerda, ¿no? ¿Cuánto vale coseno... 1 menos coseno de teta. 1 menos coseno de teta es 2 veces seno al cuadrado de teta medio. ¿Correcto? Entonces, como es hasta el bebé, voy a colocarlo así. Menos dos veces... Dos veces seno... Seno de zeta conjugado sobre 2, todo esto al cuadrado. Estoy aplicando el ángulo mitad. Todo esto sobre 2. ¿Y de qué me sirve esto? Ahorita vamos... No, sobre zeta. ¿De qué me sirve esto? Ahorita vamos a... Entonces, el f' es 0. ¿Sí? Esto aquí lo voy a... Lo voy a agrupar. Voy a decir así. A ver, vamos a colocarlo... Como es de zeta conjugado sobre 2, en vez de zeta, prefiero tener un zeta conjugado. Zeta conjugado sobre 2. ¿Sí? Zeta conjugado sobre 2. Y aquí quiero tener un seno de zeta conjugado sobre 2. ¿Sí? Por. Ya esto borro, ¿sí? ¿Y a qué me falta? Me falta un menos, ya. Un menos seno de zeta conjugado. Zeta conjugado sobre 2. Un menos esto, ya. Este menos está en por. Y por otra cosita que es zeta conjugado sobre zeta. ¿Sí? Para poder decir que este zeta conjugado se está llenando por este zeta conjugado entre que el zeta. Sobre 2 sube aquí. Y el menos... El menos 2, o sea, el menos de aquí está acá. Ya. ¿Qué sucede con esto? Que esta función, así como la ves, esta función tiene límite. ¿Sí? Su límite vale 1. ¿Recuerdas el límite de seno de x sobre x? ¿Sí? Con x tiende a 0. Este es 1. Entonces, lo mismo ocurre si tú le cambias el x por el zeta. Y uno dirá, ¿y por qué? Porque esta es la definición de quién. Esta es la definición de derivada de seno de zeta. Seno de zeta derivada en zeta igual a 0. Y la derivada de seno de zeta es coseno de zeta. Coseno de zeta en zeta igual a 0 es 1. ¿Sí? Si lo quieres ver como definición de derivada. Pero este límite vale 1. De la forma como tú lo quieras ver. Y este límite de aquí vale 0. ¿Ya? Este límite vale 1. Este límite vale 0. Y este de aquí, que vamos a hacer un v doble o como quieras llamarle. Vamos a poner un v doble. Aquí ocurre que todo esto de aquí. ¿Sí? Toda esta parte de aquí. Límite 1 y límite 0. Acá multiplicó los límites. Entonces, esto vamos a colocar que sea, digamos, un h v doble, pues. H v doble. H de zeta, v doble de zeta. H de zeta, v doble de zeta. Y aquí le decimos lo siguiente. Esto ya borro ya. Esto ya borro. ¿Qué pasa con h de zeta? El límite de h de zeta es igual a 0. Cuando z pide a 0. Sin embargo, el módulo de v doble de zeta, ¿sí? El módulo de v doble de zeta es igual a 1. ¿Sabes lo que pasa? Aquí ocurre un teorema. Un teorema que ocurre, que lo habíamos, no sé si lo llegamos a comentar, O sea, en variables reales tú tienes este teorema. Si tú tienes un límite y una función que vale 0, cuando x tiende a a. Y después tienes una función g de x, que está acotada, ¿sí? Está acotada. Entonces, aquí el límite de f de x por g de x. Cuando x tiende a, si este límite es 0. Y si esta está acotada, este límite también sigue valiendo 0. Este se llama teorema de la función acotada. No sé si lo recuerdan en variables reales. Lo mismo ocurre en variables complejas. Fue así, o trema de la función acotada. Acotada, limitada. ¿Sí? Acotada vamos a colocarla. O trema de la función acotada tenemos que el límite de de h de zeta por v doble de zeta es igual a 0. Y este más o menos será mi idea de cómo resolver el problema. ¿Sí? Ya esto borramos. Y sí, claro, este está acotado. Pues no es que como vale 1, entonces aquí el módulo está acotado. Si hubiera sido menor o igual que 1, está lo mismo. La cosa es que está acotado. Entonces este límite va de 0. Y esta sería mi idea de cómo haber hecho este problema. Para la parte de Cuchirriman, ¿no? Y entonces sencillamente vamos a colocar el coseno de zeta. Esta es la parte más fácil realmente, ¿no? Para todo el mundo creo que el que menos podía resolver esto sin ningún problema, ¿no? Solamente vamos a hacerle la aclaración nomás. A ver, coseno de x coseno de y menos seno de x seno de y por y jugado y aquí ya muchos saben que este es coseno de x y este es coseno hiperbólico de x y vamos a hacerlo directo, ya. Coseno hiperbólico de y menos aquí el seno el seno de y por y es seno hiperbólico de y por y. Entonces, como un menos y con esta raya sería más y. O sea, ahí una vez ya tenemos más y seno de x seno hiperbólico de y. Ya, esto lo han hecho más de una persona, ¿sí? O sea, es por eso que era muy fácil llevarse medio punto aquí. Este es el u y este es el b. Ahora aquí tenemos que el u de x ¿sí? Si derivas esto en x sería menos seno de x por coseno hiperbólico de y y si derivas b en y b en y sería a ver seno no, en y, ¿no? Seno de x y va de seno hiperbólico sería coseno hiperbólico y todo está bien hasta ahora. Ya. Ahora u en y es igual a u en y sería coseno de x en y seno hiperbólico de y y b en x b en x sería derivar seno coseno o seno hiperbólico de y. Entonces las ecuaciones de Coucher-Riemann ¿sí? Coucher-Riemann ¿qué significa Coucher-Riemann? ¿sí? Coucher-Riemann es u de x igual a b de y y u sub i igual a b de x No, acá u sub i es menos b de x menos menos b de x Ya, pero tienes u de x igual a b de x y dices, mira, acá hay otro signo, ¿no? Menos y acá está con más o sea, no no debería ser igual, ¿no? Claro que no es igual no es igual en cualquier punto pero si lo vas a evaluar en 0,0 ¿sí? Si evaluamos evaluando en el punto 0,0 ahí la situación cambia porque u de x sería a ver, menos seno de 0 ya acá sería por este 0 no más que 0 y aquí por el seno de aquí también es 0 entonces 0 aquí y acá por el seno hiperbólico que aparece aquí es el hiperbólico de 0 de 0 y aquí también aparece el hiperbólico o sea, no importa si es coseno aquí o acá es con menos no importa porque igualito estas las ecuaciones de cochilo y más sí se cumplen se cumplen bien algunos alumnos usaron un teorema muy bueno el teorema dice que el teorema dice lo siguiente no sé si se recuerdan el teorema teorema que yo lo coloqué en el video si en los videos es más, lo mencioné también en las clases que si se cumple escuché rima si vale escuché rima y a la vez estas derivadas parciales derivadas parciales u de x u de y b de x y b de y si estas son continuas vamos a colocar continuas vamos a poner esta aquí escuché rima porque tengo espacio todavía ya si se cumplen las ecuaciones escuché rima en un punto dado por ejemplo en el punto 0 0,0 y a la vez estas funciones son continuas y como ves estas funciones son continuas y porque tanto los senos como los senos hiperbólicos así como los cosenos y los cosenos hiperbólicos son continuos y se cumplen estas dos entonces el eje prima de 0 existe los que decían esto se llevaron su punto A porque nadie hizo de esta forma y es porque esta cosa se me cobró a mí en un momento dado y decidí ponerlo así pero había una forma de ganar los puntos todavía que es de esta forma usando este teorema y este teorema se hizo en clase y en la práctica ¿sí? con ese teorema te puedes hacer ganar los puntos de A o sea esto valía medio punto era muy fácil sacarlo más de uno lo hizo y esto otro también valía otro medio punto que era un poco más pesado ¿sí? en realidad si se dan cuenta es casi la misma el mismo tamaño ¿no? o sea no hay mucho o sea no es que se opere más aquí que acá ¿no? sino que acá las ideas son un poco más refusadas pero había una forma de hacerlo con este teorema si haces esto tenía su teorema o sea había una forma bueno este sería el problema 1 en cuanto al problema 2 bueno el ejercicio 2 creo que es uno de los más resueltos ¿sí? déjame cuál es el ejercicio 2 déjame recordar era era de de ayer el máximo no creo que puse encontrar esto de la cotangente no con la misma cotangente y z a uno le puse cotangente a otro le puse con la tangente y si se dan cuenta es lo mismo ¿sí? o sea es el mismo tipo de ejercicio ¿sí? no es que uno sea más difícil que el otro porque la cotangente y la tangente son muy similares es más las respuestas eran similares ¿sí? todavía solamente en algunos datos llamamos a resolver la cotangente pues ¿cómo hicieron las personas creo que hicieron así? a ver e a la iz menos bueno sería coseno no ya no recuerdo cómo hicieron muchos dijeron este es coseno de iz sobre seno de iz ya esto es igual a si cotangente es coseno sobre seno pero el coseno iz es coseno hiperbólico de z bien hicieron esta aquí con esta se le hicieron bien y y acá hicieron seno hiperbólico de z ya y esto vale dos más i y coseno hiperbólico de z entre seno hiperbólico de z simplemente aquí tienen esta ecuación e a la z más e a la menos z y aquí abajo tendrían e a la z menos e a la menos z y este i pasa a multiplicar por dos más i que sería menos uno más dos i entonces por las propiedades que ustedes han aprendido ya en la pre sería e a la z entre a la menos z como sería sumas el con el de abajo el de abajo es un uno que no se ve es un uno entonces sería dos i arriba y para tener el de a la menos z lo resta sería dos i menos dos acá sacas el dos sacas el i multiplicas por i acá no sería multiplicar por i menos uno a ver va a priori sería i entre i menos uno por i más uno por i más uno acá abajo tienes menos dos y arriba tienes i menos uno o sea esto sería uno menos i sobre dos ya de tener esto aquí entonces uno ya simplemente ya está en posición ya de terminarlo ¿no? porque e a la z entre e a la menos z sería e a la dos z que e a la dos z ¿y quién es? uno menos i sobre dos sería a ver acá el módulo sería raíz de dos o sea tienes raíz de dos sobre dos borea la coseno menos seno sería menos pi cuartos pero algunos pusieron siete pi cuartos bueno eso ya eso ya depende igualito o sea ya ya lo mismo así es la menos i pi cuartos entonces finalmente tu dos z es el logaritmo de este aquí de baile de o sobre dos voy a poner así como l o g por no más o menos menos pi cuartos de i y aquí sería más un dos m pi si había dicho que usé un m para ya una fórmula general ya pues de aquí ya casi está porque simplemente la respuesta sería z igual a a que es esto entre dos pues un medio como quiera si esto puede ser si quieres acá pones raíz de un medio pues no y como es raíz de un medio puede salir un cuarto o sea puede salir así un cuarto del logaritmo de un medio o si quieres logaritmo de dos y pones acá menos un cuarto también puedes eso ya es tu gusto ya menos un cuarto del logaritmo de dos yo puedo ponerlo así más y acá colocas dos m menos un cuarto entre dos m menos un octavo puede ser m menos un octavo por pi por i ya si les he puesto completo es porque han hecho este procedimiento de alguna forma cada vez acá no pusieron menos pi cuartos pusieron siete pi cuartos da lo mismo porque con este m entero se arregla toda la solución si no lo colocaron así lo colocaron como logaritmo de dos o de dos por un medio ya da igual o sea ya es la forma como tú lo quieras colocar yo prefiero colocarlo así mientras tengas este procedimiento tienes el puntaje completo ahora muchos no han tenido un puntaje completo porque no han hecho el procedimiento adecuado para el tangent hiperbólico para el tangent y de z es lo mismo pero al revés comienza al revés te sale otra cosa aquí al final te sale otro número pero el procedimiento sigue siendo el mismo o sea igualito vas a tener un grado z igual a algo y todo sale el procedimiento es similar ¿sí? bien ese sería el problema 2 que igualmente es un punto casi regalado vamos a decirlo así el problema 3 y el problema 3 sí un poquito que podía podía ir a sorprender ¿no? sería ver si tengo seno de z si lo coloqué con seno de z igual a raíz de 3 o había otro caso hice dos casos diferentes para que para que operen ahí o con coseno de z igual a 2 cuando aquí en estos casos yo pedía ¿qué cosa? el máximo valor ¿de quién? del imaginario de z ¿cómo calculas el máximo valor? bien entonces aquí se vio unos problemas unos ajustes aquí si tenemos seno de z igual a raíz de 3 entonces uno dice ah ya pues seno de z creo que ah este con coseno ¿no? bueno para los que se recuerdan seno de z es seno de x coseno hiperbólico de y más coseno de x seno hiperbólico de y todo esto por y ¿ya? y este módulo de esto aquí es valide 3 supuestamente ¿ya? como es valide 3 aquí hay que elevar cuadrados ¿no? que elevar que sacar el módulo aquí hay que elevar cuadrados seno de x al cuadrado seno de x coseno hiperbólico de y al cuadrado más coseno cuadrado de x y acá ponemos seno cuadrado hiperbólico de y igual a 3 uno dice a ver y ahí ¿qué tengo que hacer? bien 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 vamos a trabajarlo ¿con quién? con el coseno con coseno hiperbólico de y sería mejor trabajarlo si yo diría que ese o sea o con el seno hiperbólico pensamos en coseno hiperbólico coseno no mejor con el seno hiperbólico porque con esto puede quitar mejor entonces sería seno hiperbólico de y al cuadrado más 1 o sea coseno cuadrado hiperbólico seno cuadrado de y más 1 ¿conóces esto? aquí este seno cuadrado hiperbólico multiplica por seno cuadrado y el seno cuadrado hiperbólico multiplica por coseno cuadrado o sea que aquí aquí te sale ya la fórmula seno cuadrado hiperbólico de y más seno cuadrado de x avísame si estoy si estoy operando bien a no voy a decir que me equivoque operando ya ya que tengo esto de aquí si uno dice tú quieres el máximo valor imaginario de z y tienes el imaginario de z es el i tú quieres encontrar el máximo valor de i correcto y aquí tú tienes que vale que el seno hiperbólico de i si es creciente estamos es una función creciente si porque es un exponencial que es creciente menos la otra exponencial que es decreciente al final una creciente menos una decreciente sobre dos esto es una función creciente si no lo quiere ver así lo puede ver con su derivada la derivada es coseno hiperbólico el coseno hiperbólico siempre positivo si entonces borramos nomás esto aquí es creciente ya como es creciente entonces tú quieres hallar el máximo valor de i para hallar el máximo valor de i necesitas hallar el máximo valor del seno y para hallar el máximo valor del seno este seno de x tiene que ser mínimo si entonces aquí máximo máximo i se cumple si solo si será el máximo quien seno hiperbólico hiperbólico de i el máximo seno hiperbólico de i se cumple si solo si el seno de x el seno valor de x es mínimo pues y cuando es mínimo esto aquí cuando x vale cero pues o sea cuando esto aquí vale cero o sea que cuando x vale cero decimos por tanto el máximo seno hiperbólico de i viene a ser como esto es cero 3 va a ir 3 sería y aquí te dice si solo si ya si solo si máximo de i el máximo de i viene a ser quien bueno aquí acá si le voy a dar este les he permitido mucho a muchas personas porque la verdad porque la verdad el problema arco semiperbólico de valle 3 yo les he permitido que lo hayan dejado así arco semiperbólico de valle 3 algunas otras personas ponían arco coseno hiperbólico de 2 pero es lo mismo o sea yo entiendo que es lo mismo pero solamente algunas personas llegaron a colocar esto como una función logaritmo natural ¿sí? logaritmo natural a ver si el arco semiperbólico de valle 3 entonces el arco semiperbólico de valle 2 y el 2 más valle 3 más 2 menos valle 3 sería logaritmo natural de 2 más valle 3 o sea si tú evaluas este de aquí tienes logaritmo natural de 2 más valle 3 ¿correcto? esto sería tal vez para mí una mejor respuesta pero muchos lo dejaron así ya bueno se los consideré porque nunca le dije que lo colocaron en modo logaritmo ¿no? y algunos piensan que era así ya sale arco semiperbólico de esto aquí y esta viene a ser la respuesta si lo haces con este método para este aquí el procedimiento no cambia ¿sí? el procedimiento no cambia igual vas a llegar a una situación de esta bien y esta sería la solución del problema 3 que también era un problema digamos así algo simple ¿ah? ahora el problema 4 como en el problema 4 ya muchos le estaban poniendo seno coseno y después van a pensar que es un examen de trigonometría ¿no? por eso yo quería dejarles una función analítica que tuviera forma de seno coseno o seno hiperbólico y dije no ya mucho seno hiperbólico ya voy a poner el exponencial pero uno dice pero el exponencial es seno hiperbólico sí pero algunas personas lo ven diferente ¿correcto? entonces yo coloqué así hay una expresión analítica pues así imaginario de F de Z esta es la primera versión ¿ah? es la exponencial vamos a poner ¿qué es menos o más? es menos menos es menos exponencial a ver de X sobre X cuadrado más Y cuadrado más Y cuadrado por el seno sería acá ¿no? o poco seno por el seno seno de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado también y a otro les coloqué algo parecido en vez de la parte más les puse en vez de la parte imaginar les puse la parte real en este caso era solo con exponencial exponencial y aquí va el Y sobre X cuadrado más Y cuadrado más Y cuadrado y acá sería por coseno coseno de X sobre X cuadrado más Y cuadrado sí ya yo lo coloqué así y en ambos solamente estoy colocando que Z vale X más Y por Y y uno preguntará ¿cómo resuelvo eso ahí? a ver no sé cuál será más fácil la primera o la segunda bueno en realidad tienen la misma dificultad las mismas dificultad son muy parecidas y hay que saber atacar como en todos los cantos estamos resolviendo solo la primera entonces por eso es la primera en ese orden entonces uno dice imaginario de este de Z entonces dice a ver más o menos lo que hicieron muchos y que sí está muy bien lo que hicieron es hacer esto imaginario de P de Z es trabaja en este seno el seno lo pone como como E a la YZ menos E a la menos YZ sobre 2Y así lo están colocando y está bien o sea sería menos exponencial ¿de quién? de X sobre X cuadrado más Y al cuadrado por 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 pero dije que esto era la exponencial de quién de esto por Y sobre X cuadrado más Y al cuadrado menos la exponencial con con menos sería menos Y por Y sobre X cuadrado más Y al cuadrado y todo esto dice que sobre 2Y ya entonces el 2Y lo coloco acá sobre 2Y ya entonces ¿qué voy a hacer aquí con esto? lo que hicieron muchos y que sí estaba muy bien lo que estaban haciendo es colocar esta exponencial ahora y sumaban pues X más Y por Y o sea sumaban así ah pero acá hay un menos entonces hay que respetar como este menos entonces hay que poner este por este de aquí pues menos con menos es más positivo que sería X menos Y por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado menos no pero aquí no hay alguien que tiene Y no o sea ya menos exponencial de X más Y por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado ya técnicamente hasta podría acabar la idea pero quisiera quisiera tomar ya esa parte de la pizarra así que vamos a ir tomando fotos para que ustedes vayan viendo ¿no? más fotos vamos ahí play ya entonces tenemos esto aquí entonces este exponencial ¿sí? este exponencial lo que sí podemos ir avanzando es que este exponencial no no que hace espacio no que hace espacio acá no entonces este exponencial sería exponencial de X menos Y por Y y este sería X cuadrado más Y cuadrado ¿quién es X menos Y por Y? sería Z conjugado sobre el módulo de Z cuadrado ¿sí? menos el exponencial de el otro sería Z nomás Z entre módulo de Z cuadrado pero aquí uno tiene que recordar que el módulo de Z cuadrado es Z por Z conjugado o sea que aquí esto te va a quedar como un exponencial de de 1 sobre Z acá sería al menos el exponencial de 1 sobre Z conjugado pero falta ¿no? falta algo aquí falta que esto aquí este 2 sobre Y faltaba ¿no? entonces aquí te voy a poner esto aquí este 2 sobre Y no le he colocado sería esto sobre dos veces unidad imaginaria o sea acá sería entre dos veces unidad imaginaria esto sería entre dos veces unidad imaginaria entonces por tanto sí por tanto como tienes que el imaginario de F de Z también es esto de aquí entonces acá tienes que el imaginario de F de Z también es el ¿quién? F de Z menos F de Z conjugado todo aquí con todo hasta acá sobre 2Y igual a este de aquí ¿no? exponencial de 1 sobre Z menos el exponencial de 1 sobre Z conjugado entre 2Y también entonces aquí uno debe hacer una comparación pero con cuidado ¿ah? uno puede hacer una comparación y decir que F de Z vale la exponencial de 1 sobre Z uno puede hacer esa historia pero lo que pasa es que algunos algunas personas lo hacían así será porque lo lo copiaron aquí con menos o sea todo el tiempo tenían un menos ahí y dijeron que F de Z era igual a menos la exponencial de 1 sobre Z conjugado los que dejaron la situación así yo no las he considerado con el puntaje porque esta función no es analítica pues ¿sí? esta función no es analítica esta de aquí es analítica esta de aquí no y ahí uy ¿qué pasó? se paraliza el video y eso se debe a profe sí, sí lo veo que está paralizado ¿qué está pasando aquí? ah ya no sé ¿ya? ya está perfecto yo no estoy perfecto no, no, sí ese fue mi celular mi celular ahí votó virus ahí salía lata y virus ah, sí a ese prato ¿ah? ya entonces este como les decía esta función cuando tienes con Z conjugado o Z es una función del tipo E de Z conjugado ¿no? una función que está solo en función de Z conjugado esta función es analítica para que sea analítica tiene que estar en función de Z no de Z conjugado por eso uno la tiene que colocar así aquí a que colocaban de otra manera ¿sí? como Z conjugado yo no les he considerado el puntaje ¿por qué? porque esta función no es analítica porque ahí decía bien claro pues me acerqué a ver encuentre la función analítica ¿sí? encuentre la función analítica de Z en Z obviamente también alguien puede decir pues esta no es completamente analítica porque en Z 0 no es entonces lo hubiera puesto como nota ¿no? la función es analítica ¿en qué? en todo el plano complejo menos en el punto 0 ya pero la idea era encontrar una hacer esto aquí no este de aquí este de aquí esta es la analítica esta no en realidad no es analítica en ningún punto pero ese ya sería otro problema más más complicado yo solo quería que hicieran bien las las operaciones estas tal como decimos en la clase y dejarlo hasta acá nomás pues o sea hasta aquí nomás teniente dejarlo y ese viene a ser la solución pero en el caso de real hacen lo mismo pues el coseno lo descompone como exponencial más exponencial agrupan y al final el real sería FZ más esto sobre 2 y tienen agrupado y hacen por comparación tienen que hacer lo mismo o sea el procedimiento es el mismo ¿sí? el procedimiento es el mismo solo que les cambio los datos ligeramente para que se vea que es un problema diferente y ya que tenemos el problema 4 el último problema es el problema 5 el problema 5 es un problema que dice habla de la función arco 0 ¿sí? a ver cómo empiezamos que arco seno de uy no está este problema ah ya si arco seno de Z igual a U más I por B este sería igual a claro el U y el B serían donde el Z vale X más Y por el acá casi se reentiende que X y son la parte real imaginada y el U con el V serían las funciones ¿sí? que están en términos de X y Y entonces aquí lo que yo les pedí de mostrar es que en este caso que el seno de U el seno de U es igual a a ver una cosa bien curiosa no era 12 no de U sí maíz cuadrada de X más 1 al cuadrado esto más I cuadrado es que creo que es con menos menos maíz de X menos 1 al cuadrado no más 1 acá también pero más I cuadrado o no menos 1 creo que ahora vamos a ver sí ¿no? X más 1 menos X que menos 1 sí y aparece el seno hiperbólico de U no seno de trigonométrico de U el coseno hiperbólico de B ¿sí? coseno o seno coseno sería con la suma y claro hay una expresión alternativa para el o sea esta es una parte digamos esta es una versión porque la otra versión era para o sea siempre dice dos versiones de cada problema así es el primer problema y con arco coseno también se puede calcular algo parecido ¿sí? acá solamente tienen que saber que en el caso de arco coseno el arco coseno más arco coseno es pi medio o sea sería esto menos pi medio si pi medio es una parte real por tanto aquí en el caso de arco coseno solamente cambias en vez de poner dos seno de U vas a poner dos coseno de U pero miren esa es la misma respuesta creo que no sé a ver alcanzar espacio aquí vamos a hacer este aquí nomás el otro es similar ¿sí? ya ya coloqué copié ahí el problema entonces vamos a resolverlo a ver ¿cómo era esto? algunos me decían que esto era la distancia del complejo Z al punto 1 y sí pues cierto ¿no? esta es la distancia del complejo Z menos 1 menos Z más 1 no Z más 1 menos Z menos 1 y que acá esto era al revés Z más 1 más Z menos 1 bueno esa es una bonita observación pero eso no vale puntos ¿sí? no vale puntos de las ideas contra esto aquí creo que solo un chico nomás llegó a resolverlo y lo hizo bien me agradó bastante a ver vamos a hacerlo una parte A pues vamos a decir ¿cómo hacemos a ver coseno de Z? significa que el X más Y por Y esto sería igual al seno de de U más Y por B ¿sí? vamos a hacer posición inversa al coseno sería el seno de esto aquí vale Z pero si esta vale esto aquí ya tenemos esta función ahora acá esto sería seno de U coseno hiperbólico de B más I coseno de U seno hiperbólico de B y la verdad es que todo está acá pues ¿no? porque dicen X más 1 al cuadrado o sea te dicen lo que tienes que hacer ¿no? X ¿quién es X? X es seno hiperbólico de U coseno de B a ver cómo hicieron algunos chicos creo que un chico hizo así dijo directo nomás ya ni siquiera escribió esto ya porque ya se sabe ya y después te puso X cuadrado más I cuadrado y más 1 todavía así hizo ¿quién es X cuadrado más I cuadrado más 1? como seguramente se acordó de esto ¿no? se acordó de esto de aquí y dijo ah esto como ya lo he hecho ya pues va a salir parecido ¿no? seno de U coseno hiperbólico de B al cuadrado más coseno de U seno hiperbólico de B al cuadrado y a cuánto hay más 1 y a cuánto es que es igual esto a ver recuerda más o menos cómo era esto de aquí cuando decimos acá esto más esto quedó quedó seno por A seno por A hiperbólico de I más seno por A de X o sea quedó seno por A hiperbólico de B sería ¿no? hiperbólico de B más seno por A de U esto es lo que quedó y más 1 pero como seno por A hiperbólico de B más 1 vale coseno por A hiperbólico entonces tenemos coseno por A hiperbólico de B más seno por A de U y estas son las cosas que queremos que aparecen aquí ¿sí? ya tenemos que esto vale la suma de cuadrados y también tenemos que X por I no tenemos que solo X 2X ya tenemos que esto vale esto de aquí y tenemos que 2X ¿quién es 2X? vale 2 veces coseno hiperbólico de B X pues no no está en X este es X coseno hiperbólico de B más por seno de U y uno hizo y uno hizo las cosas que han las trampas que han aprendido cuando estaban en la academia en la academia es el lugar donde tienes que aprender todas estas trampas y en la academia tenías que haber aprendido porque acá ya uno ya tiene que venir con los trucos si no tienes los trucos ahí en las manos vas a dejar de ser problema ¿cómo es esto ahora? bueno ya creo que el que ya la vio ya la vio sumamos con 2X así hizo un chico esta no es mi solución yo la verdad yo lo hice de otra manera mucho más larga seguro ya uno de ustedes hizo así ya él con él lo suma tienes él la suma de cuadrados más el valor del producto ¿quién es la suma de cuadrados más el valor del producto? es coseno hiperbólico de M más seno de U al cuadrado y si en menos más restas tienes que x cuadrado más y cuadrado más 1 menos 2X y si haces esto aquí tienes la suma de cuadrados menos esto aquí o sea sería la diferencia del cuadrado coseno hiperbólico de M menos seno de U al cuadrado ya si quieres puedes poner que esto aquí es la distancia de Z más 1 al cuadrado si quieres ya para que sea más para que se escriba menos y esta es la x más 1 sí pues y esta es la distancia de x menos 1 z menos 1 módulo al cuadrado entonces tú le quitas la raíz cuadrada y tal vez lo único que tal vez alguna esa persona no hizo pero no le castigue es decir que esto es positivo ¿por qué esto de aquí es positivo? ¿por qué no puede ser menos? porque el coseno hiperbólico ¿sí? el coseno hiperbólico por definición es mayor o igual a 1 y el seno por definición es menor o igual a 1 ¿sí? entonces E menos E es positivo por tanto cuando tú le quitas las las rayitas ¿sí? ya va a quedar igual acá este es mayor o igual a 1 y este es mayor o igual que menos 1 o sea este es mayor o igual a 1 y este es mayor o igual que menos 1 sumas esto de aquí es mayor o igual a 0 y en este caso mayor o igual a 1 de igual a 1 bueno las restas es mayor o igual a 0 o sea de aquí ya tienes que el coseno hiperbólico de B es la suma pues Z más 1 más Z menos 1 y que el seno hiperbólico de B es Z más 1 bueno sería por 2 2 veces esto aquí y luego es esto aquí sería Z más 1 menos Z menos 1 y esta es la forma como resolver la mayoría de esto no es tanto de manera compleja o sea no es de funciones tan líticas es una cosa mucho más atrás que de manera compleja sin embargo este problema sí es necesario para nosotros porque el arco seno de Z es una función que sí la vamos a ver y sí era bueno al menos ver qué forma tiene pues ¿no? si queremos decir ¿cómo es el arco seno de U? el U ¿quién es el U? el U cumplía esto entonces sería el arco seno de esto de aquí ¿y quién es el I? el I viene a ser un perdón el B ¿quién es? coseno de B sería el arco coseno de esto de aquí ¿correcto? o sea sería el arco coseno de esto de aquí más I veces el arco coseno de esto de aquí claro ahora vamos a poner nota sí, nota algo que necesitas ver de esto de aquí nota o simplemente ya el arco seno de Z dicho de esta manera sería arco seno de Z o arco seno de X más I por Y uno lo puede ver así ah, arco seno ¿sí? el primero sería arco seno ¿sí? de esa expresión ¿no? va a ir de X cuadrado X más 1 al cuadrado más I cuadrado menos menos la raíz de más I cuadrado más más I por arco coseno hiperbólico ¿de quién? de este de este acá por la coseno hiperbólico y lo mismo con la suma es 1 cuadrado más I cuadrado más este de aquí ya creo que yo quiero agregar a todo esto lo que yo quiero agregar aquí es que este arco coseno ¿sí? el arco coseno no es una función digamos así billetiva ¿sí? el seno habíamos dicho que el seno es una función creciente ¿sí? el arco coseno no hay problema pero para el arco coseno no porque el arco coseno siempre te va a dar un valor positivo o negativo si tú quieres por ejemplo calcular el arco coseno de 1 uno dice el arco coseno de 1 pero un arco coseno hiperbólico de 1 sería 0 ya pero si quieres calcular por ejemplo el arco coseno ¿de quién? hiperbólico de 2 ¿sí? si quieres calcular el arco coseno hiperbólico de 2 eso sería logaritmo natural de de 2 más bahía 3 que era lo que justo habíamos visto por acá ¿sí? pero acá es el arco coseno acá es un arco coseno puede ser logaritmo natural de 2 más bahía 3 no puede ser menos ese valor ¿sí? menos ese valor también puede ser ¿quién es menos este valor? sería el menos para acá con menos bahía 3 o sea puedes tener más o menos ¿sí que significa que sea más o menos? lo mismo que sucede con la raíz cuadrada cuando tú tienes la raíz cuadrada de x de un complejo digamos así bahía de 1 esto puede ser 1 o menos 1 uno dice pero profesor así no me enseñaron a mí claro en los reales solamente puede valer 1 pero en los complejos esto vale 1 o menos 1 ¿por qué? porque este es e a la 2 pi por i o sea sería e a la i pi más un múltiplo de m pi o sea que te sale 1 o menos 1 entonces ¿qué es lo que quiero ya decir finalmente? o sea ¿por qué estoy hablando de esto? lo que te quiero decir aquí es que esta función a coseno de z a coseno de z es multivaluada ¿sí? es multivaluada en variedad tiene dos valores al igual como la base cuadrada multivaluada es multivaluada porque el arco es multivaluada ¿por qué? porque el arco coseno hiperbólico el arco coseno hiperbólico de x vamos a decirlo así posee dos valores ¿sí? uno positivo uno negativo dos valores bueno si quieres vamos a poner para todo x diferente de uno ¿no? porque para el uno vale cero pues ahí tiene un solo valor ¿sí? entonces el arco coseno de z es multivaluado bien eso solamente quería comentar y eso vamos a tomar fotos y vamos ya a empezar lo que es la clase de hoy vamos a tomar la foto aquí vamos a pausar el video por mientras ya nada más disculpenme no, profe yo no grababa ya ya bueno a ver me tocando tipo resumen ¿sí? porque esto no era mucho no era mucho tú ya sabes que esta serie esta serie tú la has visto ya seguramente cuando estabas preparándote en la academia y te decían que cuando tienes que sumar una serie geométrica infinita la fórmula es la que es el primer término que es 1 sobre 1 menos la razón la razón y z ¿sí? y esta es tu formulita y con esto tú ingresaste así de lo más bacano pero ahora cuando ya entras a la universidad te dicen que el sn es 1 más z 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 tiene una forma de serie en términos de n ¿sí? entonces esto sería un cosito notable sería 1 menos z más 1 sobre 1 menos z cuando yo quiero tomar este límite yo tengo que separar entonces la primera parte sería 1 entre 1 menos z menos el cosito aparece aquí ¿ah? menos este 1 entre 1 menos z por este z a la n más 1 a este de aquí yo le quiero tomar un límite y el límite de esto de aquí es igual a 0 pero solo cuando el módulo de z es menor a 1 ¿sí? cuando el módulo de z es menor a 1 ¿por qué? porque si tú tienes un z igual a r a la i tk con z a la n que viene a ser l a la n e a la i n tk si tu r ¿sí? que viene a ser tu módulo es mayor o igual a 0 pero menor a 1 entonces como este es un número real el límite de rn vale 0 o sea cuando tu r es menor a 1 y mayor a 0 este límite vale 0 por tanto el límite de z a la n como su módulo vale 0 el límite este de aquí va a valer 0 siempre que el módulo de z sea menor a 1 finalmente el sm entonces y esto se borra y te quedas uno de estos aquí que viene a ser la explicación del porqué de estas fórmulas uno dice claro esto se cumple para los reales sí también para los reales pero lo que acabo de mostrar ahorita es que no solo se cumple para los reales sino también se cumple para los complejos o sea que esta suma geométrica no solo se cumple para los reales también se cumple para los complejos ahora te estoy colocando otra suma parecida a esta en este caso sería 1 más 2z más 3z al cuadrado más 4z al cubo más 5z al cuadrado vamos a colocar y ahí puntos suspensivos o sea la forma que tiene es n más 1z a la n más puntos suspensivos ya ¿qué hacemos con este s? yo quiero regular como es una serie ¿sí? serie infinita serie infinita entonces aquí lo que podemos hacer el truco que te enseñaron aquí cuando estabas en la pre sería z por s y como multiplica por z acá te queda un z vamos a poner este aquí este 1 vamos a poner acá un z este 2z se queda en 2z al cuadrado este 3z al cuadrado se queda en 3z al cubo este 4z al cubo te queda en 4z al cuadrado y tú ya sabes lo que viene más puntos suspensivos ¿sí? bien ¿sabes qué? me molesta este de aquí este de aquí casi nunca aparece así nomás tiene que quedar y solamente son 3 puntos suspensivos no debería haber 4 ya luego le quedo esto de aquí y esto se pone un poquito más acá ya cuando hago esto de aquí ¿qué hago? usualmente lo que haces aquí es restar ¿sí? restas y te queda que 1 menos z por z ¿a cuánto es igual? entonces acá tienes 1 menos 0 porque acá sería un 0 1 menos 0 es 1 2z menos z sería z más z al cuadrado todo lo que estoy picando muy despacio esto de aquí ya aquí ya sabes que te queda esto de aquí y que todo esto cuando te doy una fórmula de aquí te vale 1 entre 1 menos z finalmente tu z vale cuánto? esto vas a dividir acá que te da 1 es 1 menos z al cuadrado ¿sí? ¿correcto? y es que precisamente ¿sí? precisamente esto esta fórmula tú le pones por ejemplo z igual a un medio o z igual a un tercio y te queda una suma pues ¿no? esas sumas que te pedían cuando tú tenías que ingresar te enseñaban así ¿no? que obviamente calculamos la respuesta solamente que esto no es en sí una demostración ¿sí? esto simplemente es una forma de calcular ¿sí? ahora si queremos hacer una demostración ahí sí nos vamos a tener que ir un poquito más este eh ser un poquito más juiciosos a ver una demostración sería así ese n vamos a ya que hemos visto estas cositas entonces vamos a intentar mismos por una demostración pues 1 más 2 z más 3 z al cuadrado más más n más 1 z a la n hasta aquí nomás así que este sería sn entonces ¿qué es lo que hago con este sn? simplemente es bonito multiplico por z cuando multiplico por z entonces acá te queda z más z más 2 z al cuadrado así hasta que el 1 anterior que era un n z al n menos 1 se convierte en z a la n y este aquí te queda n más 1 z al n más 1 pues tú esto de aquí lo restas de la misma manera lo restas y te queda 1 menos z sn y con los restos acá te queda 1 más z más z al cuadrado así hasta tu mismísimo z a la n pero acá te va a quedar un menos n más 1 z a n más 1 que por cierto no aparecía aquí ¿no? acá cuando tú restas 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 te queda esto ¿no? pero acá te aparece un término más ¿y esto cuánto vale también? esto también no es que vale 1 entre 1 menos z esto vale esto de aquí ¿no? vale 1 entre 1 menos z menos 1 entre 1 menos z ¿por cuánto? por z la ¿cuánto era z al n más 1? ¿sí? entonces finalmente tu sn tu sn vale 1 entre 1 menos z al cuadrado y ahí que sigue menos esto de aquí también que es estable ¿no? pero un dividible 1 menos z al cuadrado pero aquí sería por z a la n más 1 y acá sería menos 1 entre 1 menos z por n más 1 por z a la n más 1 ¿qué les parece? ¿ah? uy 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 pero acá estamos no, sí eso es lo que sale ya o sea el sn tiene esta forma ahora nosotros ya demostramos que este límite de aquí ¿sí? este límite es igual a 0 ¿sí? por el radio que le pasa ¿no? pero de este límite ¿cuánto vale este límite? ahora yo pregunto ¿cuánto vale ese límite? ¿también vale 0? la pregunta ¿también vale también vale 0 ese límite? ¿qué dicen? a ver ¿qué dicen ahí con respecto a ese límite? ¿vale 0 o no vale 0? ¿cuánto sería? entonces para eso vamos a hacer nuestras bueno este límite también vale 0 pero hay que demostrar ¿cómo es esto? ¿cómo se demuestra ese límite? es así valor absoluto de eso de ahí que es n más 1 entre z no por z por z a la a la n más 1 ¿sí? valor absoluto de esto de aquí es igual a ya n más 1 porque el n más 1 es positivo sobre valor absoluto de 1 sobre z valor absoluto digo módulo y acá colocamos n más 1 ¿sí? este valor este módulo de 1 sobre z es un r ¿sí? es un r ¿sí? r puede ser casi ni se nota mejor vamos a poner otro color ¿ya? este de aquí vamos a colocar ya un r donde aquí hacíamos que z era menor que 1 ¿cierto? hacíamos que el módulo de z menor que 1 entonces este r tiene que ser mayor a 1 ¿sí? este r tiene que ser mayor a 1 ¿por qué? porque es inversa del módulo de 1 sobre z cuando tienes esta función de aquí este de aquí tiende a 0 y ahora me pregunto ¿por qué una función de este tipo ¿por qué el límite de n sobre r a la n es igual a 0 cuando tu r es mayor a 1 esto acá se cumple de lo que hicimos secuencias en cálculo 1 debemos haber hecho una secuencia ¿sí? ¿por qué ese límite de n sobre n sobre n vale 0 cuando r es mayor a 1 o sea si r vale 2 límite de n sobre 2 a la n vale 0 ¿cuál sería ahí la ¿cuál sería aquí el criterio para decir que este límite vale 0? porque si este límite vale 0 entonces ya este límite de aquí sería 0 si todo este límite vale 0 entonces ya estaría demostrado que este límite vale 1 entre 1 menos z cuadrado que es lo que habíamos dicho lo que habíamos hecho acá ¿dónde? acá acá habíamos hecho eso claro esto es una forma muy rápida de hacerlo esto es cálculo nomás un cálculo así muy primario pero no es una demostración realmente esto que estoy queriendo hacer si es una demostración porque estoy mostrando que este límite vale 0 entonces ya todo esto vale 0 que este límite también tiene que vale 0 entonces uno dice ¿cómo demuestra que este límite vale 0? entonces ahí para series reales uno habla sobre criterios de convergencia ¿sí? convergencia para series para series pero en este caso serían para series reales que la verdad también sirven para series complejas pero ahorita vamos a hacer su análogo para series reales de números reales a ver un primer criterio es el criterio de la razón o de criterio de Dalam de la razón y dice así ah este no es para series este es para sucesiones para sucesiones también cumple para sucesiones no vamos a colocar porque este de aquí no necesito para series porque este es una sucesión para sucesiones no vamos a poner aquí sucesiones y después vamos a poner que es para series ¿ya? 1 criterio de la razón ¿qué es el criterio de la razón? que si el límite de U N más 1 ¿sí? sobre U N en valor absoluto ¿sí? estamos hablando de sucesiones reales ¿sí? U sub N pertenece a los reales reales si este límite que vale un N ya acá decimos si L como este es positivo el valor absoluto es positivo si L es menor que 1 entonces tenemos que el límite de U sub N es igual a 0 ahora si L si L vale 1 simplemente no podemos garantizar entonces nos quedamos con esto si este límite es menor que 1 entonces el límite de U sub N vale 0 y también tenemos otro criterio ¿sí? criterio de la de la raíz ¿sí? que a veces se usa también ¿ah? de la raíz igual ¿ya? no se pueden ni conciencia reales y acá hacemos límite de baíz enésima de un N acá hay un valor absoluto ¿sí? valor absoluto cuando N tiene infinito si esto vale el L ¿no? si tu L es menor a 1 entonces también el límite de U sub N también vale 0 entonces aquí tú lo puedes aplicar ya sea por criterio de la razón o por criterio de la de la raíz cualquiera ¿sí? como el límite si fuera en cualquier caso el L ¿sí? el L aquí vale 1 sobre R ¿sí? en este problema así vamos a poner aquí como aplicación si U sub N vale N sobre R la N entonces para este primer criterio ¿ya? vamos a poner vamos a poner aquí vamos a separar ¿ya? como que esto fue un L1 y esto fue un L2 L1 y L2 por decir que son diferentes criterios ¿ya? entonces para esta razón para esta sucesión el L1 ¿sí? el L1 viene a ser el límite ¿de quién? de U N más 1 sobre U N que sería N más 1 sobre R la N más 1 y acá abajo colocamos N sobre R la N cuando estás este límite de aquí el límite de N más 1 sobre N es un límite que vale 1 sin embargo con estas R tienes que este límite vale 1 sobre R ahora si quieres hacer con N2 va a ser muy parecido sería el límite de va a ir sinésima de N sobre R la N aquí este límite sería el límite de vaíz enésima de N sobre R ahora el límite de vaíz enésima de N si tal vez algunos lo recuerdan este límite vale 1 entonces sería 1 sobre R en cualquier caso ya sea de este o este como esto aquí es menor a 1 si entonces el límite de N vale 0 porque esto es menor a 1 porque tienes 1 sobre R aquí aquí el 1 sobre R el 1 sobre R de aquí es el módulo de Z y este módulo de Z es menor a 1 si entonces decimos que R es mayor a 1 si R es mayor que 1 dicho de otra forma esto es menor que 1 y si esto es menor que 1 entonces el límite es un N vale 0 y esta sería una demostración usando tal ya sea que todo la razón que todo la raíz cualquiera y estas son cosas que se enseñan en clase esto me puede ayudar a demostrar este límite y lo que hemos hecho todo esto ¿para qué? para demostrar que este límite de aquí ¿dónde? este límite de este SN ¿sí? de esta serie no es solamente hacer esto aquí como algunas personas aprendieron tal vez cuando estaban en la academia ¿no? cuando estaban preparándose no esto hay que hacer esto ¿sí? esta es la justificación por eso aquí en la universidad se te enseña esto se te enseña esto no se te enseña esto razón de Dallemberg o que yo es la raíz de Cuchí ¿sí? porque tiene nombre no te lo enseña solamente para que tú digas ah ya tengo que aprenderlo tengo que copiarlo y punto no no esto es porque esto ya es una matemática más séptica ¿sí? es una matemática ingeniera no es la matemática que va a empezar ¿no? y a veces yo siempre voy a hacer cambios en esas cosas pero sí acá ya estamos haciendo algo más digamos más serio bien ¿por qué estaba haciendo esto? porque quiero que más o menos con este ejemplo veas que las series ¿sí? estas series infinitas pueden calcularse ¿sí? pueden calcularse por ejemplo vamos a ver otras series infinitas ¿sí? otros ejemplos y más ejemplos ¿cuánto tipo de ejemplos? ahí podrían ayudar a ver bueno pues a la los otros ejemplos que tengo planeado salen más con serie de Taylor pero sin embargo quiero hacer un ejemplo de esos así medio medio focosos ¿sí? a ver ¿cómo tú calculas 1 sobre raíz de 1 menos z como serie de potencias? ¿cómo tú calculas el 1 sobre raíz de 1 menos z como serie de potencias? ¿cuál sería ahí tu formulita que vas a ampliar? uno dice así solamente te digo estas cosas para que tú vayas ya agarrando un poco de vuelo para dentro de aquí me acordamos este 1 entre 1 menos z uno dice profesor esto vale así este es 1 menos z elevado a la menos un medio yo te digo correcto profesor pues vino mi newton ¿recuerda? vino mi newton ¿sí? ¿qué hice vino mi newton? esto aquí sería combinatorio de menos un medio en cero o número combinatorio más el combinatorio de menos un medio en 1 ¿por quién? por este menos z elevado a cuánto? a la 1 más este mismo combinatorio sería menos un medio en 2 menos z al cuadrado ¿sí? más uy acá me alcanza no me alcanza vamos a poner aquí cuando se queda escrito más chico ya menos un medio en no ya aquí no más aquí no más porque quiero en esa línea puntos entonces nos dice ya ¿qué es lo que pasa con esto aquí? ponemos otra vez igual ¿cuánto vale combinatorio de menos un medio en cero? cualquier combinatorio en cero te da 1 ¿sí? bien ¿y cuánto vale este combinatorio en 1? cualquier combinatorio en 1 es el mismo ah ya entonces sería menos un medio por menos z sería un medio de z sí ya ¿y cuánto vale menos un medio en 2 por menos z cuadrado? bien ahora sí hay que poner un poco de hincapié ¿quién es combinatorio en 2? sería n por n menos 1 en 2 si tú quieres que n vale un medio no menos un medio entonces ¿cuánto sería acá? menos un medio por menos 3 medios ¿sí? sobre 2 esto aquí sería menos un medio por menos 3 medios que sería 1 por 3 entre 2 por 4 y acá va un z cuadrado ¿ya? y aquí hay que borrar un poquito hay que borrar un poco y decimos ¿y cuál es el que sigue? sigue el combinatorio en 3 pues ¿quién es n en 3? es n por n menos 1 por n menos 2 entre 3 factorial que sería 6 ¿sí? y si n vale menos un medio si n vale menos un medio entonces ¿qué resulta acá? acá resulta menos un medio por menos 3 medios por menos 5 medios esto es sobre 6 acomodando esto aquí sería menos 1 por 3 por 5 y acá tenemos un 2 2 por 2 4 y acá tenemos un 6 pero esto va a multiplicar por menos z al cubo este menos al cubo menos por menos es más o sea acá te queda 1 por 3 por 5 entre 2 por 4 por 6 entonces esto es multiplicado por el z al cubo y si quieres seguir haciéndolo puedes seguir haciéndolo pero tú ya sabes cómo son los coeficientes impares arriba pares abajo ¿sí? impares arriba pares abajo o sea ¿qué se viene a hacer? vamos a decir que esto es una serie de potencias ¿de quién? 1 sobre raíz de 1 menos z ¿sí? uno dice profesor pero ¿esto está bien? yo te digo este es el cálculo ¿sí? este es el cálculo así como a ti te enseñamos métodos prácticos cuando estabas para postular y te decían que esto era así este también es un método práctico para hacer esto solamente que m de 0 te coloca un x y te ponen un x acá y es decir que te pueden decir que x vale un medio por ejemplo ¿no? aquí por la raíz cuadrada ya sabes que z al menos que z al menos que 1 ¿sí? por la raíz cuadrada ¿sí? ¿qué quiero decir más acá? creo que por ahora esto de aquí es una fórmula que te vale ¿sí? esto cumple ¿sí? cumple sin problemas ¿ya? y esto se cumple en general ¿ah? esto se cumple en general o sea si yo digo si yo digo ¿cuánto vale 1 más z 1 más z elevado a la alfa? ¿sí? si queremos hacer 1 más z elevado a la alfa entonces aquí haciendo una una jugadita sería entonces combinatorio de alfa en 0 más combinatorio de alfa en 1 z más combinatorio de alfa en 2 z al cuadrado más combinatorio de alfa en 3 así como estamos en este caso z al cubo más puntos suspensivos ¿sí? aquí lo que no lo tengo tan claro es si el valor es si el valor de convergencia es z menor que 1 yo creo que sí ¿ah? vamos a colocarlo aquí pero después hacemos esta demostración ¿por qué tiene que ser z menor que 1? sí z menor que 1 y aquí acá también debería ser menos que 1 pero no solamente eso sino que en este caso tu alfa no necesariamente puede ser menos un medio ¿sí? como en este caso que bueno es como un menos acá sino este alfa en general puede ser cualquier complejo ¿sí? porque estas funciones que estudiamos en un inicio estas funciones son multivaluadas el alfa puede llegar a ser complejo y las derivadas existen pero en este derivado vamos a aplicar un muerto pero después solo quiero que veas estas fórmulas que van a ocurrir en los números complejos y van a ocurrir y no son las únicas van a aparecer en muchas otras otras por ejemplo como cuál otras por ejemplo como el 1 entre 1 más z cuadrado tiene la fórmula así va a pilar de 1 entre 1 más z cuadrado si quieres hacer una cosa así cambias el z por menos z cuadrado aquí y tienes 1 menos z cuadrado más z cuarta menos z sexta más z ya puntos subrensivos y ahora ¿qué hacemos? vamos ahora a integrar ¿sí? integrando solamente voy a que retratar que aquí es módulo en z menor que 1 y ahora decimos integrando integrando esto aquí ¿sí? vamos a actuar aquí integrando significa que tú agarras y le colocas su signo integral pues no o sea le colocas así su signo integral bueno le colocas su signo integral entonces esto aquí se va a la función arco tangente de z z z aquí se está quedando un ¿sí? vamos a ver aquí de aquí z menos z cubo sobre 3 vamos a poner más grande acá tenemos espacio z cubo sobre 3 más z quinta sobre 5 menos z 7 sobre 7 más puntos suspensivos y aquí obviamente también ponemos cuando z es menor a 1 ¿sí? ya estas cositas que hemos visto es la forma práctica de entender lo que se llama serie es la forma práctica hacer estas cositas es un cálculo ¿sí? y esto lo que hemos visto son ya las demostraciones de por qué estas cosas ocurren pero no siempre vas a tener que hacer demostraciones para cada serie o sea yo no tengo o sea aquí en una foto no vas a tener por qué demostrar que esto es igual a esto para ser tan menor que 1 haciendo una cosa parecida a estas no porque ya tenemos ya teoremas que nos ayudan sin embargo calcular esto aquí si es importante ¿sí? calcular estas cosas de acá o este de aquí tal vez esto es muy importante ¿cómo llegar a esto? que tú sepas hacer el valor de la serie que tú digas que esto de aquí va a dar con la gente de Z ya es importante sin embargo también necesitamos un poco de los teoremas para poder o sea como le dije no vamos a tener por qué hacer una demostración para cada una de estas de aquí una demostración tipo como esta de acá no esto solamente lo he hecho para introducir nomás esto de la demostración porque ya existen teoremas que nos avalan cómo calcular esta serie bien entonces vamos a pausar y vamos a ir tomando foto ya el teorema de Taylor el teorema de Taylor te dice que si tienes una función un F de Z que es analítica ¿sí? tú lo puedes colocar a partir de un punto alrededor de un punto A de esta manera F de A más F' de A por Z menos A más F' de A entre 2 factorial por Z menos A al cuadrado y así puntos suspensivos a esta expansión se le llama una expansión en serie de potencias ¿sí? yo ya en el video les dije cómo se demostraba el problema interno en el video prácticamente usamos la integral de Cuchillo ¿sí? la fórmula integral de Cuchillo ahora ya no ya no es necesario hacer eso ahí porque eso ya está explicado en el video lo que queremos nosotros ahora es ver cómo vamos a trabajar esta serie de teículos entonces esto es importante otra cosa que también es importante es el el barrio de convergencia ¿cómo es esto? ¿cómo es el barrio de convergencia? que cuando tú tienes una una esto es una una serie de potencias pero en general si tú tienes una serie de potencias así F de Z que viene a ser un un A sub 0 más un A sub 1 de Z más A sub 2 Z cuadrado así hasta A sub n Z a la n o o en general ¿no? ya este F de Z que viene a ser esto y más puntos suspensivos tú dices que este F de Z converge ¿sí? F de Z converge converge en una región R esa región R vamos a hacer una vamos a hacer una este una variante ¿sí? vamos a poner aquí Z menos A ¿sí? aunque este A se confunde vamos a colocar entonces acá unos Bs B sub 0 B sub 1 B sub 2 Z menos A cuadrado y así sucesivamente ¿sí? B sub 3 Z menos A cubo y así sucesivamente entonces converge en una región R esta región R viene a ser la región Z menos A menor que un R que es rayo de convergencia este rayo de convergencia viene calculado por un límite que viene a ser el límite de B sub N sobre B sub N más 1 y como estos coeficientes pueden ser complejos vamos a colocar las el módulo complejo o también se puede calcular como el límite de 1 sobre raíz enésima ¿de quién? del módulo del mismísimo B sub N y aquí a todas formas tú puedes calcular el R que es el rayo de convergencia ¿sí? este es el tremendo y este es el rayo de convergencia uno dice profesor esta fórmula se parece un poco acá solo que están invertidas sí están invertidas correcto están invertidas de hecho que lo que podemos hacer es decir estas son para sucesiones para series de criterio de convergencia es valido un poco o sea sigue siendo pero ya no tienes o sea para series es el mismo criterio solo que ya no tienes que límite de U sub N vale cero sino también tienes que y aquí acá podemos agregarlo pero es un poco tarde vamos a volver a mandar fotos ¿sí? vamos a volver a mandar fotos lo que yo quería agregar es que aquí el límite de la serie ¿saben quién es la serie? SN ¿no? SN es la suma de los U sub N U sub N pertenece a los reales y SN viene a ser ¿quién? la sumatoria de los U sub N igual acá entonces acá este límite de la serie N SN existe o sea te estamos diciendo que la serie converge igual acá en este caso también el límite de U sub N vale cero y el límite SN existe ¿sí? los ciertos criterios son dobles no solamente te garantizan que el límite de sub N vale cero sino que si tuviste una serie de ese tipo la serie existe ¿sí? cuando L1 vale menor que 1 o cuando L2 es menor que 1 bien ¿por qué digo eso? porque esto del valor de convergencia se puede probar mediante eso de ahí ¿sí? se puede probar mediante eso de ahí ¿cómo sería esto aquí? a ver bueno la verdad que ahorita hacer una prueba no sé qué tan provechoso sea te voy a ver mi cuaderno quiero ver qué cosas tenía planeado hacer hoy día porque todavía todo lo que he planeado todavía no lo he hecho sí no mejor vamos a ir avanzando un poco ¿ya? sí le iría a seguir también avanzando un poco el AUI y un poco de región de convergencia sí para región de convergencia hay que hacer esto aquí pues ya ya estoy haciendo eso de ahí sí no una demostración de esto no no va a ayudar mucho por ahora mejor vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con válido de convergencia a ver válido de convergencia vamos a hacer ejercicios a ver ejercicios a ver ejercicio 1 bueno ¿ya? calcule el válido de convergencia de este R llamado válido de convergencia área está acá un rayo de convergencia sí o sea este Fz que está con una serie de potencias acá le voy a poner acá serie de potencias ¿quién es la serie de potencias? esto que está aquí es una serie de potencias ¿sí? serie de potencias bien calcule el rayo de convergencia convergencia de las siguientes sucesiones a ver vamos a ver sería ¿no está? podría ser este aquí sumatoria vamos a poner este aquí que es Z Z más 2 a la N más 1 buena si dice no N menos 1 bueno ahora lo mismo y acá ponemos N más 1 al cubo por 4 a la N a ver vamos a calcular la convergencia de esta serie ¿sí? vamos a calcular la convergencia de esta serie y uno dice a ver para esta serie obviamente aquí el A valdría un menos 2 y este es un N menos 1 ¿ya? entonces aquí el U sub N ¿sí? aquí el B sub N ¿por qué? el B sub N hay que hay que modificarlo un poco porque esta está la N menos 1 y ahí debemos tenerlo para N ¿sí? entonces esta fórmula entonces sería la una fórmula para BN menos 1 no para B sub N o sea según esto BN menos 1 viene a ser esto aquí 1 sobre N más 1 al cubo por 1 sobre 4 a la N ¿sí? este es el BN menos 1 sí pero el cada exponente es N menos 1 entonces este viene a ser el BN menos 1 supongo que aquí debe ser a partir de un N1 infinito ya claro para N1 esto sería 1 entre ¿cuánto sería? para N1 4 por 8 sería ¿no? 4 por 8 32 1 sobre 32 y nada más porque para N1 acá la potencia es 0 y después siguen otros más bien como tengo este BN menos 1 para que aquí la de manera de competencia es que hay que hacer B sub N que B sub N más 1 entonces vamos a calcular la de competencia por acá ¿sí? acá creo que está R viene a ser y vamos a ponerlo como límite ¿sí? límite y uno dice ¿cuál de los dos es más fácil? ¿este o este? ya eso ya queda a criterio ¿qué le parece más fácil a quién? pues ¿no? supongamos que vamos a vamos a ver primero pues a ver ¿qué resultaría? acá sería 1 entre como es BN ya no es N menos 1 es BN ¿sí? entonces vamos a colocar acá N más 2 al cubo por 4 N más 1 y abajo sería BN más 1 que sería como este es N menos 1 hay que reemplazar N más 2 aquí para que se convierten N más 1 N más 2 más 1 acá sería N más 3 o sea sería 1 entre N más 3 al cubo y acá también sería N más 2 sería ¿no? ya este límite sería BN bien para este límite no hay mucho que hacer porque aquí un 4 la N se va te queda 4 arriba y te queda un N más 3 entre N más 2 al cubo ¿sí? entonces sería 4 veces N más 3 entre N más 2 al cubo este límite de aquí con N tiene infinito esto se cancela te da 1 o sea todo este límite vale 4 ¿sí? todo este límite vale 4 con N tiene infinito ¿sí? entonces ese viene a ser el radio para calcular el radio de convergencias bueno este problema es bastante directo no es mucha cosa en realidad ¿no? ahora si lo quieres hacer con el otro método de la BN este otro método como raíz cuadrada también se puede hacer o sea y tiene que salir de nuevo resultado ¿ah? entonces sería R sería un límite de raíz enésima 1 sobre raíz enésima enésima de quién? de B sub N pero B sub N vale esto aquí con 1 entre N más 2 vamos a colocar así N más 2 al cubo y aquí sería 1 sobre 4 N más 1 ya a ver qué significa esto a ver este 4 N más 1 con la BN acá sería 4 arriba sería N más 1 sobre N ¿sí? y abajo tenemos o arriba ¿no? también arriba por eh vaíz enésima de N vamos a poner así por 1 más 2 sobre N y todo esto al cubo bien te parece que acá es un poco más complicado ¿no? porque acá con N tiene infinito esto sería 1 pues acá tiene directamente 4 y con N tiene infinito acá a veces uno se recuerda un poco de lo que habíamos hecho acá el límite de la báez enésima de N vale 1 ¿sí? entonces aquí el límite de la báez enésima de N vale 1 y este 1 más 2 sobre N ¿qué pasa? con el infinito esto vale 1 1 por N N pues báez enésima de N 1 1 al cubo 4 finalmente o sea tiene que ser el amnio después 4 4 bueno es para calcular la báez de convergencia es suave vamos a borrar aquí creo que ya tomamos fotos también si vamos a tomar fotos nuevamente porque hemos aumentado ahí una hemos aumentado algo más ahí vamos a tomar de nuevo fotos ya pues entonces aquí hay que borrar esto todo se limpia un poquito bien si eso sería para empezar más o menos con lo que es el valio de convergencia bien 2 a ver vamos a tratar de ver otro valio de convergencia ¿sí? o no vamos a poner que este sea A y que continúe A no no también no problema 2 vamos a poner que continúe una parte B y una parte B sería sumatoria igualito N1 está infinito y acá vamos a colocar vamos a colocar Z a la 2N-1 sobre 2N-1 factorial ¿sí? a ver y todavía por 1-1 la N-1 todavía ya ahí con eso bien ¿cómo hacemos ese valio de convergencia ahí? porque esta también es una serie de potencias solamente que la serie de potencias sería para impares ¿sí? o sea aparecen solo los términos impares ¿y qué pasa con los términos pares? los términos pares no aparecen ¿y qué pasa cuando los términos pares no aparecen? ¿qué pasa cuando los términos pares no aparecen? eso sería un pequeño lío ¿no? a ver si es un pequeño lío ¿cómo se contraveste ese pequeño lío? a ver vamos a convertirlo en vamos a convertir esta sucesión en otra pues o sea para mí esto es para N-1 acá aparece un Z ¿cierto? un Z entonces que esto sea un Z ¿sí? para N-1 esto sería N-1 sería 1 factorial 1 factorial de N-1 sería menos 1 a la 0 1 1 1 Z entonces es un Z y el primer término que queda es un 1 más y a partir de este vamos a colocar que es un A-1 vamos a ponerlo así ya A-1 Z cuadrado más A-2 Z cubo no Z cubo no porque son un par Z cuartos más puntos suspensivos o sea esta serie de potencias no está en Z sino está en Z cuadrado ¿sí? es lo único que se me están poniendo ahorita pero pero para poder usar directamente estas fórmulas pues ¿no? entonces aquí la la sumatoria está en Z cuadrado pues o sea la variable está en Z cuadrado ¿sí? la variable está en Z cuadrado ¿ya? ¿y qué quiere decir eso? que vamos a recolver la variable convergencia pero primeramente pero en primer lugar ¿cuánto vale aquí A sub n? ¿cuánto vale A sub n aquí? ¿ah? si Z2N-1 te está valiendo esto de aquí y aquí el A sub n aquí el A sub n está acompañado por 10 está acompañado sería A sub n Z a la 2N más 1 sería ¿cierto? pero acá lo tiene Z2N-1 ¿y qué quiere decir eso? que tu A sub n sería esto mismo pero en n más 1 o sea que tu A sub n vale o sea acá tienes que hacer un cambio de 2N más 1 tipo no tienes que hacer un cambio a ver a ver este Z2N-1 y acá tiene Z2N más 1 entonces aquí al n aquí al n le tienes que cambiar por n más 1 ¿sí? si tú eres lo que tienes por n más 1 vas a tener que esto A sub n vale menos 1 la n sobre 2N más 1 factorial este sería tu nuevo o sea si tú dices que este A sub n tiene esta forma entonces esta serie es la misma que está acá a eso voy ¿sí? bueno ya que tienes que A sub n vale esto de aquí entonces vas a aplicar el límite ¿cuál criterio podría hacer a mí? aquí yo pienso que el mejor criterio es el de la razón ¿por qué? o sea vas a calcular el límite ¿de quién? de A sub n entre A sub n más 1 para poder calcular de varias convergencias ¿cuánto vale este límite? A sub n entre A sub n más 1 bien a ver A sub n sería menos 1 como es el valor absoluto a ver menos 1 entre 2N más 1 factorial ¿sí? sobre menos 1 la n es de acá ¿no? de acá abajo menos 1 a la n más 1 acá vamos a colocar 2N más 3 factorial no más piense acá está saliendo mal esto va a salir mal algo está saliendo mal aquí ah discúlpeme discúlpeme algo va a salir mal acá sí ya no estoy viendo algo va a salir mal a ver espérate algo estoy haciendo mal aquí ¿sabes por qué? ya no voy a decir por qué ya porque estoy pensando en voz alta y no no puede ser esto aquí antes de hacer problema esto si mal no me acuerdo este es el este es el seno de seca pues ¿sí? ¿sí? prometo para que lo vean o sea antes de resolver problema ya lo tengo eso ahí es el seno de seca ¿por qué? porque este es seca menos z cubo sobre 3 factorial más z quinta sobre 5 factorial ¿sí? menos z la séptima sobre z factorial o sea antes de resolver problema yo sé que este es seno este es seno de seca y te dice que el seno de seca converge ¿dónde? converge en en todo el plano complejo ¿sí? en todo el plano complejo por tanto si convergen en todo el plano complejo este radio tiene que salir infinito ah sí sí va a salir infinito disculpen ya este radio sí bueno es bueno hacer esta aclaración este radio de aquí cuando estás en 2n más 3 factorial 2n más 1 factorial en menos 1 el valor absoluto se va 2n más 3 factorial 2n más 1 entonces acá te queda 2n más 1 2n más 2 o 2n más 3 tú ya sabes ya operas factoriales ¿eh? ¿y cuánto vale este límite? este límite vale infinito ¿sí? cuando n tiene infinito este límite vale infinito ¿qué significa que este límite vale infinito? ya lo mismo que estoy diciendo acá entonces como r tiene infinito significa que el radio de convergencia es infinito o sea converge ¿sí? si quiero si quiero ir a una región porque este es para llegar el radio de convergencia el radio de convergencia es 4 acá el radio de convergencia es infinito o sea que significa que el radio de convergencia es infinito o sea si alrededor del punto 0 el radio de convergencia es infinito entonces converge en todo el plano Z en todo en todo Z en todo en todo el plano complejo ¿sí? ahí está donde convergen y si precisamente tendrán un Z esto tiene un Z aunque no necesariamente tienes que saber eso no necesariamente tienes que saber eso lo único que tienes que saber es calcular el radio de convergencia que se sabe infinito Z ya salió pero solo aquí había que hacer una aclaración una pequeña aclaración que tal vez estamos yéndonos un poquito rápido uno dice ¿cuál es la aclaración? antes de decir que convergen todos ¿sí? solamente había que decir la aclaración que esto de aquí este radio de convergencia no es para Z sino es para Z cuadrado o sea el radio de convergencia es Z cuadrado menor que R ¿sí? es una pequeña aclaración que me lleva de bastante porque si tu radio de convergencia acá te salía 4 y es Z cuadrado tenías que quitarle la raíz cuadrada a 4 que podía haber salido 2 que no es este caso por cierto pero yo con un problema puedo hacer esa trampa o sea si aquí en vez de N le coloco 2N-1 ¿sí? el radio de convergencia que vamos a hacer aquí que va a salir 4 sería raíz cuadrada o sea sería 2 pero no este problema está así pero este problema sí está diseñado con 2N-1 para ver que podemos hacer un cambio de estos y cuando tengo que Z cuadrado es menor que R porque es para Z cuadrado la serie de potencias aquí Z cuadrado no es para Z es Z cuadrado A1 es Z cuadrado a la 1 A2 es Z cuadrado a la 1 A3 es Z cuadrado al cubo bien con esto aquí finalmente tú dices entonces igualito pues ¿no? Z menor que el radio de R pero el radio de R también tiene infinito pues ¿no? si R tiene infinito el radio de R tiene infinito entonces ahí ahora decimos ¿no? luego converge converge en todo en plano complejo ¿sí? o sea en la versión de convergencia es todo el plano complejo ¿sí? eso es lo que podemos decir que sobre la versión de convergencia para A bueno para A es el radio de convergencia 4 y en este caso sería acá podríamos haber colocado una versión de convergencia ¿sí? solamente para añadir a pesar que no están viendo versión de convergencia vamos a añadir acá la región de convergencia ¿sí? región de convergencia tiene estos puntos como estamos haciendo en Z más 2 es Z más 2 menor que el radio de convergencia ¿sí? esta es la región de convergencia Z menos A menor que R en este caso sería Z más 2 Z más 2 menor que 4 ¿qué ecuación es esta? es una circunferencia de central menos 2 menor que 4 en este caso el radio de convergencia sería Z menor que raíz de R pero como todo es el radio infinito el radio de Z menor que infinito es todo el plano concreto entonces aquí no hay mucho que hacer bien ahora vamos a hacer otro tipo de problemas de este tipo calcule la región de convergencia el A y aquí vamos a colocar este de aquí ¿dónde está este problemita? ya este de acá y así sumatoria de N1 hasta infinito de 1 sobre N cuadrado por 3 a la N por Z más 1 entre Z menos 1 todo elevado a N a ver ya señores este tipo de problemas yo sé que ustedes se van a aprender el método rápidamente y les va a parecer lo más sencillo posible mientras no hagamos parte analítica y hagamos parte de cálculo se aprende un poco más rápido ¿sí? por ejemplo aquí dicen mejor de convergencia ah ya pues tenemos aquí ¿quién? que este es un A sub N o B sub N como estamos hablando acá ya que sería un B sub N ya bueno ¿por qué le pusimos A sub N? igual este coeficiente de aquí está acompañado de una sumatoria de potencias entonces aquí lo primero que necesito calcular es el radio de convergencia y el radio de convergencia es el límite de BN sobre BN más 1 y aquí tú que ya tienes experiencia ya porque a veces estamos copiando muy rápido este límite de aquí como el 3N está abajo BN el 3N está abajo y acá un 3N más 1 está arriba va a subir un 3 acá pues esto sería un 3 ¿por cuánto? por N a ver el N más 1 está 1 abajo N más 1 sobre N al cuadrado cuando tú aplicas este límite con N infinito N más 1 entre N vale 1 1 al cuadrado ya 3 nada más queda es por eso que ya por ver la práctica cada vez que tú ves un polinomio los polinomios no sirven sin embargo las potencias sí sirven porque esta potencia me da el radio acá los polinomios siempre se van a anular aunque este L va al cuadrado al cubo no importa igual siempre este límite va a valer 1 y este vale 3 entonces ya después de resolver varios problemas sabes que la potencia es lo que importa ¿sí? 3 ¿y cuál es la región de convergencia? la región de convergencia es región de convergencia y la región de convergencia es este de aquí el módulo de Z más 1 entre Z menos 1 tiene que ser menor que 3 ¿sí? menor que vaya de convergencia pues ¿y cómo tú calculas esto de aquí? ¿ah? ¿cómo tú calculas eso de ahí? Z más 1 entre Z menos 1 menor que 3 bueno tu meso va a ser el siguiente Z igual a X más Y por Y vas a elevar al cuadrado vas a hacer tus jugaditas bueno pues haciendo las jugaditas sería X más 1 al cuadrado está saltando un módulo más Y cuadrado menor que 9 veces ¿quién? X menos 1 al cuadrado más Y cuadrado operando como ponemos un sí solo sí acá 9X cuadrado más Y cuadrado sería 8X más Y cuadrado ajá 8 veces X cuadrado más Y cuadrado más menos 2 X por 9 menos 18 y acá hay 2X menos 20 menos 20 ya ¿y qué hay con esto? menor que 0 bueno divisa entre 8 pues entonces entre 8 sería menos 20 octavos menos 20 octavos sería menos 10 4 menos 20 octavos sería menos 5 medios ¿no? entonces acá sería X menos 5 medios al cuadrado más Y cuadrado menor que 5 medios al cuadrado ¿está bien? ya tú ya me entiendes ¿no? que es una circunferencia ¿no? centrada en 5 medios ¿cómo hacer? o sea la región de la convergencia es una circunferencia si lo dejas así yo pienso que este es poco trabajo ¿sí? este es poco trabajo lo dejo es así ah ya esto es otra cosa porque esto aquí viene a ser Z menos 5 medios menor que 5 medios ¿qué dices? está bien calculado ¿no? ¿sí pues? ah no acá faltó un 1 uy me faltó un 1 1 por 9 9 menos 1 8 y falta un 8 ¿qué hago con este 8? entre 8 la 1 entonces sería más 1 ya más 1 5 medios acá sería entonces el baís de 29 sería ¿no? ya bueno la cosa es que se puede calcular la la ecuación de la circunferencia ¿sí? sale una circunferencia esto aquí esto sería el baís de 29 creo que es sobre 2 ya todo esto al cuadrado ya esta sería la ecuación de la circunferencia y sería para este problema ¿sí? para este problema parte B otro problemita dice así sumatoria de n igual a 1 hasta infinito en este caso vamos a colocar vamos a colocar eh a ver dónde está este problema si me esconden ah acá está o sea e a la 2pi nz sobre n más 1 al cubo ya este problemita yo lo he visto en el libro del Chao a la 3 medios ¿sí? pero también viene una práctica de las antiguas ¿sá? no a ver si le puedo tomar fotos para que ustedes vean un momento que se ha que yo justo yo he puesto esto porque viene una práctica ¿sí? vamos a tomar de fotos aquí a ver ¿se ve o no se ve? me está llegando ya fíjese problema 3 ¿sí? no se vayan a asustar con los problemas ¿sí chicos? esto venía ya en el año 2000 no se vayan a asustar ahí este libro del Chao es un libro muy antiguo ese es el problema 3 ¿sí? a ver ya ¿cómo se resuelve ese problema? uno dice ya ¿todo bien? ¿sí? vamos a hablar de lo parecido a esto pues ¿cómo? que esto de aquí ¿sí? que esto de aquí es igual a un e a la 2pi y por z todo elevado a quién a la n y todo esto sobre n más 1 a la 3 medios o sea que este viene a ser miseria de potencia ¿sí? ya no es z más 1 sobre z menos 1 sino es e a la 2pi y z ¿y quién es este de acá? este acá es tu vn pues y tiene solo forma polinomial ¿qué significa cuando tiene solo forma polinomial? significa que tu radio de convergencia aquí viene hacia el límite de quién? de v sub n sobre v sub n más 1 ¿y cuánto vale el radio de convergencia de el sobre vn sobre mn más 1? como es un polinomio aquí ya directo nomás ¿cuánto vale? bueno si no lo quieres directo sería n más 1 sobre n más 2 elevado a la 3 medios y este límite vale 1 a la 3 medios que es 1 como tu radio de convergencia vale 1 entonces cuando tienes calcular la región ¿sí? la región la región es así es esto de aquí el e a la 2pi y z el módulo tiene que ser menor a 1 ¿entiendes? módulo menor a 1 pero tú dices pero tu z ¿sí? tu z ¿es de qué forma? es de la forma e y más y por y ¿cierto? es de la forma x más y por y y si es de la forma x más y por y entonces tú reemplazas ahí y tienes que el módulo de esto que sería 2pi y por x más y por y entonces sería llamamos un poco directo pues ¿no? por e a la menos 2pi y ¿qué te parece? sí pues 2pi y y por y menos 1 menos 2pi y dice que todo esto tiene que ser menor a 1 pero ¿quién es el módulo aquí? este me da la parte trigonométrica o sea el coseno más y seno que tiene el módulo 1 este es el que me da el módulo vermente entonces tenemos que e a la menos 2 acá acá más para que alcance e a la menos 2pi es menor a 1 y si es menor a 1 entonces ¿qué ocurre con el i? para que esto sea menor que 1 el i tiene que ser mayor a 0 porque es un exponencial ¿no? y mayor a 0 y si es mayor a 0 ¿qué viene a ser? ¿cómo es la versión de convergencia? aquí era una circunferencia ¿sí? ¿sí? aquí era una circunferencia acá vamos a poner circunferencia voy a poner cuatro colores ya voy a poner un momento voy a poner circunferencia aquí ahora en este caso para ir mayor que 0 sería semiplano ¿y cuál? izquierdo o derecho arriba o abajo ¿cómo se le dice? ¿semiplano o qué? ¿ah? como es i mayor que 0 sería semiplano superior nada más ya está i mayor que 0 es semiplano superior eso es lo que me piden como versión de convergencia para este problema es un problemita que vino hace mucho tiempo y valía dos puntos ¿no? dos puntos de 10.000% y era bien rápido creo que hacer estos de aquí por cada uno es un poquito más distenso ¿no? pero había que entenderlo así pues ¿sí? tanto el A como el B tienen la misma la misma forma ¿sí? que no es una versión de convergencia directa sino va por partes bien vamos a uy por patear se puso así ya por eso ya entonces ya miren calcular el problema de Taylor ¿sí? ahora vamos a ver lo de Taylor un par de ejemplos tal vez para para la función logaritmo de 1 más z que es una de las funciones más básicas ¿sí? A B1 de z igual a 0 logaritmo de 7 de 0 significa que este A va de 0 ¿sí? este de aquí podemos poner que este es alrededor de de 7 igual a A sería ¿no? o sea se acerca a la A entonces la medida de este de 7 igual a A significa que sería ¿cómo poner? o sea Z menos A menor que un R pues ¿no? y tiene este R igual de convergencia ¿sí? ya entonces F prime de 0 sería a ver F prime de 0 acá cuando tú digas sería 1 entre 1 más Z y para Z igual a 0 esto sería 0 1 pues ¿no? y si tú quieres sacar por la F de 2 prima acá sería 1 entre 1 más Z al cuadrado que sería así al cuadrado con un menos ¿sí? o sea aquí también sería menos 1 y si quieres avanzar ¿no? acá sería F3 de 0 acá sería menos 2 no 1 más Z sería 2 sobre 1 más Z 1 2 y F ¿sí lo vi en esa parte? creo que tiene 100 2 ¿sí? y F cuarta vamos a poner así números romanos aunque no sé no es muy habitual colocarlo así vamos a colocarlo de la forma así F4 acá sería 2 por menos 3 menos 6 entre 1 más Z cuarta aquí parece que la igualación sería menos 6 entonces nos dice por tanto tu función F de Z ¿sí? si lo vas a ver con Taylor acá sería tu F de 0 que es 0 más F' de 0 que es 1 por Z más F' de 2 que es menos 1 sería menos 1 entre 2 sería 2 cotidial 2 menos 1 medio de Z cuadrado más y aquí cuando va en 3 sería entre 3 factorial ¿de 3 factorial de quién? 2 entre 3 factorial sería 2 entre 6 un tercio Z cubo y acá sería menos 6 entre 24 ¿no? sería menos 1 cuarto de Z cuarta y como ven la función tiene esto de aquí pues menos Z menos Z cuadrado medios más puntos subvencivos entonces tú dices ah ya esto es una sumatoria de Z a la N y acá colocas por un menos 1 a la N pues ¿no? sobre N desde N igual a bueno sería N más 1 voy a poner N más 1 por Z a la N entre N1 hasta infinito ese sería su cálculo de Taylor pero ahora no solamente vamos a ver eso también hay que ir a ver el value de convergencia value de convergencia value de convergencia entonces ah es un R que es un límite ¿de quién? de este menos 1 a la N esto este sería un V sub M entonces acá sería V sub M que es ya pues vamos a poner menos 1 creo que poniendo a ser menos 1 me demoro mucho vamos a poner así de frente ya 1 sobre N porque menos 1 en sí no varía 1 entre N más 1 al final este límite de frente nomás vale 1 como tu valor de convergencia vale 1 entonces tu región de convergencia sería Z menor que 1 o sea que esta función de logaritmo en esta expresión de Taylor convierte para Z menor que 1 ¿sí? eso que hemos hecho para logaritmo de 1 más Z vamos a hacerlo para muchas otras funciones pero funciones que se puedan derivar pues ¿no? sí funciones que se puedan derivar o sea que si tú tienes 1 sobre raíz de 1 menos Z ¿sí? ¿te acuerdas? esta funcióncita que habíamos puesto ¿te acuerdas? esta función que debemos sacar una una cosa ahí ¿recuerdas? para 1 entre 1 menos Z la que habíamos hecho en el inicio casi toda la mala con 1,2,2 y hicimos una cosa que usualmente eso se hace en la pre ¿no? en la pre nos enseñan a hacer todos esos trucos para calcular pero ahora decimos hacer una cosa más matemática ¿sí? algo más que el ingeniero ¿sí? a ver 1 entre 1 menos Z o sea algo más a lo seguro ¿cómo hacemos esto aquí? F de Z a ver Z igual a 0 también igual ¿no? entonces hacemos F de 0 ¿quién es F de 0 acá? F de 0 es es 1 ¿y quién es F' de 0? para calcular F' de 0 decimos 1 menos Z a la menos 1,2 entonces 1 menos Z a la menos 1,2 cuando tú operas que queda menos 1,2 por 1 menos Z a la menos 3,2 que te hará pues ¿no? por 1,1 menos 1 por la idea de acá entonces todo esto para Z igual a 0 te queda 1,2 ¿sí? y si quieres hacer el otro el que sigue el que sigue que sea acá F de 0 1,2 por menos 3,2 ¿sí? por menos 3,2 ¿por cuánto? por 1 menos Z a la menos 5,2 sería ¿no? por 1,2 o sea ya pues aquí cuando tienes el P de segunda de 0 aplicas en Z igual a 0 te quedas a 3 cuartos ¿sí? 3 cuartos y esto de acá lo haces una y otra vez entonces y así sucesivamente vamos a poner y así sucesivamente así sucesivamente ¿qué pasa? así sucesivamente el F de N con el P de Z vamos a colocar primero ¿ya? a ver cuando ese es mi segunda sería 1 medio por 3 medios ¿sí? que es 3 cuartos entonces ¿cómo sería? 1 medio por 3 medios esto es para N2 ¿sí? por 5 medios para N3 entonces ahí sería hasta por 2N menos 1 sobre 2 por 1 menos Z uy acá que sale a ver menos a ver ayúdenme a ver sería el mismo pero con N más 1 me faltó espacio acá sería menos 2N más 1 muy largo estoy escribiendo esto vamos a la izquierda para que te acelme no quiero tener otra línea a ver y de por ciento vuelvo a explicar a ver sucesivamente sucesivamente a ver tenemos que F' de Z es 1 medio por 3 medios por 5 medios por puntos subvencivos por 2N menos 1 sobre 2 ¿sí? por y ahora tenemos 1 menos Z a la menos 2N más 1 sobre 2 ¿sí? eso es lo que vale o sea tu F segunda es cero entonces según esto F enésima de cero sobre N factorial que viene a ser las lo que aparece acá ¿no? sobre N factorial sería a ver 1 entonces aquí un medio el N factorial sería 1 por 2 por 3 un 2 para acá un 3 para acá así esto viene para acá o sea sería un medio por 3 cuartos por 5 sextos así ya están 2N menos 1 sobre 2N pues ya y ese es tu coeficiente que ya hemos encontrado ¿sí? te recuerdas ¿no? que le hemos hecho con estos coeficientes o sea estos coeficientes vienen por Taylor de una forma más exacta o más precisa o mejor calculado que está haciendo lo otro ¿no? que también se puede calcular pero no es una demostración en sí acá el problema de Taylor te dice que puede calcular su value de convergencia ¿cómo calculas el value de convergencia ahí? el value de convergencia ya value de convergencia ¿cuánto vale este value de convergencia? ¿el límite de quién? ya esto aquí a esto aquí se le llama V sub N ¿sí? ¿sí? ese es el V sub N entonces sería ¿límite de quién? de V N entre V N más 1 ¿cuánto vale este límite de V N entre V N más 1? ¿quién es V sub N entre V sub N más 1? cada vez aumenta su factor más así que el V sub N más 1 tiene un factor más que ese de ahí ¿cuál factor más le estamos añadiendo a V N más 1? sería el 2N más 1 sobre 2 a la N más 2 ¿y cuánto vale este límite? ¿ah? este límite vale 1 y como vale 1 entonces tu versión de convergencia es Z menor que 1 ya está ¿recuerdan que les había dicho que Z era menor que 1? sí pues por esto ¿sí? ya y esa sería una forma de cómo encontrar su expansión de tegros con su versión de convergencia usando las fórmulas que hemos visto ¿sí? y ahora lo último que sería ahora es el teorema de la oreña el teorema de la oreña uy 2 y 42 tenemos que hacer algo rápido a ver el lauren bueno voy a hacer unos programitas muy parecidas a los que hemos hecho en en la clase sería 4 ya calcule la serie de la oreña vamos a empezar con este ejemplo a ver sería F de Z está igual a mmm oigo me gusta mucho esto a ver un poquito ya una cosa así que sea Z cubo seno de 1 sobre Z ¿sí? ya como es Z cubo seno de 1 sobre Z entonces uno acá dice ah vamos a calcular mmm aquí como el el seno de Z tiene el radio convergencia habíamos dicho que tiene el radio convergencia infinito que se puede calcular ¿no? bueno ya lo he sido un ejemplo que tenía el radio convergencia infinito eh solamente recordar que el seno de Z para este problema que el seno de Z ¿sí? es esto de aquí Z menos Z cubo sobre 3 pastorial más Z quinta sobre 5 pastorial menos más menos más no dice ¿dónde viene esto? esto se llama esto lo hace por Taylor pues ¿sí? pero ese es un Taylor que también lo habría visto muchas veces lo he visto ya ¿no? entonces esto aquí no hay ningún problema para decir esto pero entonces cuando quiero hacer el seno de 1 sobre Z puedo hacerlo sin problemas si no dice ¿sí? ¿por qué? porque para empezar este seno de Z tiene el radio convergencia ¿sí? el radio convergencia aquí es infinito o sea converge en todo el plano complejo así que si lo colocas 1 sobre Z no te preocupas por si esto tiene el radio convergencia no sigue convergiendo entonces acá sería 1 sobre 3 pastorial o 1 sobre Z al cubo sobre 3 pastorial más 1 sobre Z a la quinta sobre 5 pastorial y así puntos suspensivos menos más menos ya entonces cuando tú multiplicas por Z al cubo aquí la situación se va a poner diferente Z al cubo siendo de 1 sobre Z a ver ¿qué te queda? te queda por este lado te queda Z al cuadrado ¿sí? menos un sexto o 1 sobre 3 pastorial y luego de esto te queda 1 sobre Z a la quinta por Z al cubo sería 1 entre 5 pastorial por Z a la menos 2 después te va a quedar menos 1 sobre Z a la menos 4 y así sucesivamente más 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 puntos suspensivos o sea que cuando tienes una serie de laure ¿sí? ¿sí? y este templo te ayuda bastante tienes una parte positiva ¿sí? una parte positiva o potencias ¿sí? potencias positivas o exponente positivo ¿sí? pero en este caso vamos a interpretarla como potencias positivas y acá tienes una parte que son potencias potencias negativas ¿estamos? ¿estamos bien, no? y esta sería tu serie de laure así como está esa es la serie y uno dice pero este es muy parecido a lo que hemos hecho entre ellos en sí para este caso sí pero no es el único caso que vamos a ver porque vamos a ver otro caso inclusive en el video ya le mostré un caso ¿ah? pero en ese mismo caso vamos a emplearlo un poco diferente ¿ya? vamos a poner f de z vamos a poner así z entre z más 1 o z más 2 vamos a poner a lo que es de z igual a a menos 2 a ver ¿qué ocurre? a v de z igual a menos 2 entonces si queremos hacer a v de z igual a menos 2 ¿sí? ¿cuánto falta de tiempo? no me quiero pasar uy estamos ya casi al borde a ver a ver hacemos violentamente si z igual a menos 2 más 1 ¿sí? o menos 2 más b doble mejor porque b doble de z y b doble usualmente representan a complejos ¿sí? entonces si tenemos f de z igual a menos 2 más b doble entonces ya no comento sin f de z si no vamos a hablar de f de v doble este f de v doble viene a ser a ver v doble menos 2 por aquí y acá abajo sería v doble más v doble menos 2 más 1 sería v doble menos 1 por v doble uno dice uy 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 y acá ¿qué hacemos? bien a ver aquí v doble menos 2 entre v doble menos 1 vamos a poner unas razones tipo v doble para v doble 0 acá te queda 2 2 sobre v doble más y para v doble igual a 1 o sea que a 1 menos 2 entre 1 menos 1 acá sería visto aquí menos 1 entre v doble menos 1 entonces entonces este 2 sobre v doble creo que queda así como está en laura porque este ya es una potencia pero este no es una potencia ¿sí? este de aquí todavía no es una potencia hay que darle un valor de convergencia este de aquí para que pueda converger a ver un poquito de espacio a ver vamos a ver qué sucede aquí parece que este aquí se queda normal vamos a poner este de aquí a ver bueno de todas maneras miren el video que hay otro ejemplo hay un ejemplo que es mucho mejor que este de aquí o al menos yo lo considero así pero este es diferente que también puede como dicen ayudar también al entendimiento mira menos 1 entre v doble menos 1 aquí lo iba a hacer yo lo que usualmente se puede hacer es 1 entre 1 menos b 1 entre 1 menos b entonces este 1 menos b voy a colocar así como b entre 1 menos 1 sobre v doble a ver a ver qué te parece si colocamos esto así menos 1 aquí b menos 1 sobre v doble ¿por qué? porque este 1 entre 1 menos b yo lo puedo colocar como 1 ¿sí? como las recuerda que este es una suma infinita entre 1 entre v doble al cuadrado 1 v doble más 1 entre v doble al cuadrado más 1 entre v doble al cubo vamos a colocar más puntos supensivos si esto te va valiendo esto de acá tú lo compares esto de aquí menos 1 entre v doble y te va a quedar a ver te va a quedar así 2 sobre v doble menos 1 entre v doble ¿por cuánto? por 1 más 1 sobre v doble más 1 sobre v doble al cuadrado así 1 sobre v doble al cubo puntos supensivos y esto de aquí tú dices es igual a cuánto a ver 2 sobre v doble menos 1 sobre v doble quedaría 1 sobre v doble menos 1 sobre v doble al cuadrado menos 1 sobre v doble al cubo y menos puntos supensivos uno dice ya está bien pero aquí hay que hacer algo ¿no? hay que hacer que este para que pueda convertir este 1 sobre v doble ¿sí? esto de aquí hay que ponerlo no sé por acá ¿no? este 1 sobre v doble tiene que tener módulo menor a 1 y como tiene que tener módulo menor a 1 entonces esto converte siempre y cuando el v doble aquí tenga módulo mayor a 1 ¿sí? entonces esta serie de laure que se está haciendo v doble es igual a menos 2 es cuando el v doble tiene módulo mayor a 1 ¿sí? ¿quién es v doble? es el z es el z más 2 si el módulo es mayor a 1 converte en sí y lo contrario cuando el módulo sea menor a 1 ¿qué va a pasar? ah ya ahí hay que hacer otra jugada ¿cómo? si el v doble si el módulo es menor a 1 ¿cómo hacemos? ahí hacemos así nomás pues 2 sobre v doble más ¿dónde estábamos? aquí ¿sí? entonces sería más 1 entre 1 menos v doble ¿estamos? si tu v doble tiene módulo menor a 1 entonces sería así 2 sobre v doble más y acá te queda 1 más b más b cuadrado ¿sí? puntos suspensivos o sea finalmente esto te va a quedar 2 sobre v doble más 1 más b más b cuadrado más v doble al cubo y acá puntos suspensivos todo esto aquí te quedaría siempre y cuando tu módulo de v doble sea mayor a 1 y esto también lo especificamos acá entonces esta comparación esto lo haces haces este cambio siempre y cuando tu módulo de v doble sea mayor a 1 no perdón menos a 1 entonces acá disculpa menor a 1 o sea tienes 2 series de lauren ¿sí? tienes una serie de lauren acá ¿sí? tienes una serie de lauren acá con este v doble o tienes una serie de lauren acá como ves acá solo tiene parte negativa no es por el coeficiente sino es por el exponente v doble a la menos 1 v doble a la menos 2 v doble a la menos 3 pero acá tiene una parte que es negativa y todo lo demás es positivo así que como ves la serie de lauren depende de dónde vas a tener tu vaya de convergencia en este caso puede ser si v doble a la menos 1 vale esto si v doble a la menos 1 vale esto ya tú lo ves pues como bien esto sería todo por ahora y este ejemplo añádanlo ¿sí? miren el otro ejemplo que hice en el video que es parecido que son los ejemplos parecidos de lauren y bien eso sería todo ¿correcto? vamos a terminar acá pausa el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!